Y a ver, vamos a darle otra mordidita. ¡Hola chapisitos! Espero que estén muy bien porque hoy les traigo la receta de los burritos de mole que son mis favoritos. Y los de frijoles son recetas muy sencillas, espero que les gusten. No olvides que te invito a suscribirte, es totalmente gratis para que no te pierdas ninguno de estos videos. Activa tu campanita y nos vemos en todos los videos. Sé que te vas a animar a hacer esta receta porque está muy fácil. Para hacer los burritos de mole necesitamos pechuga de pollo desmenuzada, mole del que sea tu preferencia. Este mole yo lo hago aquí en el canal, es así que te dejo el link aquí abajo en la descripción. Un poquito de semillas de ajonjolí y para los burritos de frijoles necesitaremos algunos frijoles recién cociditos, unos pedacitos de queso blanco y cebollita finamente picada. Claro, no se pueden olvidar que para estos burritos necesitamos tortillas de harina. Voy a comenzar por hacer el mole con pollo. En una cacerolita vamos a agregar un poquito de aceite. Y cuando esté bien caliente vamos a agregar lo que es el mole previamente disuelto en caldo de pollo. Yo lo pongo en la licuadora y pues ya tú lo puedes sazonar a tu gusto. Vamos a esperar que esto caliente para que suene. Y una vez bien sazonado lo dejaremos hirviendo alrededor de 10 minutos para apagarle y agregarle el pollo. Recuerden que al mole cuando esté hirviendo no le debemos dejar de mover un segundo porque se nos puede quemar y queda amargo. El mole ya quedó listo. Vean qué delicioso está. Lo voy a pasar para otro lado porque vamos a tostar un poquito las semillas de ajanjolí. Las tostamos un poquito y las agregaremos al mole junto con el pollo previamente deshebrado. Mezclamos y ya tendremos nuestro primer relleno de burritos. Les comento que este es mi favorito. Para nuestro segundo relleno no hay nada más fácil que hacer unos frijoles refritos. Ponemos a citronar la cebollita. En un sartén con poquito aceite. Y una vez que nuestra cebollita haya llenado de aroma a la cocina y esté transparente, agregaremos los frijolitos. Los sazonaremos con sal al gusto y los machacamos. Esta es la comida más fácil del mundo, chiquisitos. Muy bien, una vez que hayan secado y ya no tengan nada de caldo, vamos a apagarles para comenzar a rellenar los burritos. Para poder doblar nuestros burritos, las tortillas deben de estar calientes. Vamos a calientarlas un poquito de ambos lados. Para hacer nuestros burritos, vamos a poner el relleno en el centro. Que no sea exageradamente tanto, porque luego no se pueden doblar bien. De la pestaña superior la vamos a doblar hacia abajo, la de abajo hacia arriba y los laterales al centro. Así ya tendremos nuestros burritos, los pondremos en un lugar volteados hacia abajo. Y los de frijoles, pues ya se imaginaron que lleva los frijoles en medio. Y un pedacito de quesito. Ahora sí, los vamos a doblar igual. Una vez listos, los calentaremos en el comal o en aceite, como lo prefieran. Pero es mejor aquí en el comalito a fuego bajo para evitar que se quemen. Esto nada más es para que la tortilla se dore un poquito. Y ya tenemos la tortilla. Una vez bien tostaditos como este, hasta crujientito de arriba y de abajo, los sacaremos para poderlos disfrutar. ¡Ay, ya se me atogaron! Les quiero enseñar cómo han quedado los burritos. Aquí está uno de mole que ya lo mordí para la foto. Y a ver, vamos a darle otra mordidita. ¡Mmm! ¡Deliciosísimos! Y vean que es muy rendidora esta receta, ya que me queda para hacer burritos toda la semana. ¡Mmm! Ahora voy a ver uno de frijoles. La verdad es que están calientes. ¡Mmm! ¡Mmm! Exquisitos estos burritos que quedaron chapicitos. Y espero que se animen a hacerlos. Yo sé que sí, porque están muy fáciles. Hasta la próxima. Los quiero mucho. Hasta luego. Disfruten sus burritos. Suscríbete. ¡Mmm! ¡Mmm!